La vida es en ella, digamos, el instrumento principal de su ficción. Y por eso, porque la vida le arrastra y le arranca, sus libros son como ella. Arráncame la vida además tiene otra relación conmigo como película. Yo estaba en México y yo siempre que estoy en México, para saber que estoy en México, llamo a Ángeles Mastres. Y entonces ya me doy cuenta... Nunca me di estas bellezas, pero como eso no se les hace a los amigos, me las dicen en la televisión. Exactamente. Entonces, le llamé por teléfono y me dijo, nosotros tenemos esta noche una cena con Javier Aguirre Sarove, que está preparando la fotografía de una película que hace Roberto Schneider a partir de Arráncame la vida. Entonces estuvimos cenando en un restaurante chiquito y entonces le preguntamos a Ángeles cómo veía la película y si ella iba a intervenir mucho en ella. Y ella dijo, con mucho sentido común, que esa era la película de Schneider y de Javier, que estaba allí delante. El otro día en Santander, volvió a decir lo mismo. Contó, en público, por eso lo puedo contar, no fue en privado, contó Ángeles que cuando vio la película le encantó sobre todo lo que Roberto inventó. A partir de la película, de la novela. Y la verdad es que durante toda la película vi a Ángeles Mastreca contando esa historia indignada. Porque ella, como en la novela, quería que la historia enardeciera al que la leyera y al que la viera. Creo que Schneider ha interpretado perfectamente ese grado de indignación que en la narrativa tiene que ser contenido y en el cine ha de estar en la mirada, en los gestos, en la manera de comportarse, ¿no? Esos esquemas en los que Andrés es un hijo de puta, obviamente, y Catarina a veces se comporta como una estúpida que no se da cuenta del vendaval que viene o del vendaval en el que está. Ella misma dice, han pasado muchos años y me he dado cuenta que esta patraña, que este cabrón me contó, era una patraña, pero viví mucho tiempo en la patraña. Es una novela, y luego es una película, sobre la mentira, en las relaciones humanas, sobre todo en las relaciones de pareja. Es una apuesta desde el punto de vista narrativo en ambos sentidos, el cinematográfico y el literario, por darle voz a las que históricamente estuvieron calladas, sobre todo en nuestras sociedades, y es un ejercicio cinematográfico de una enorme belleza plástica que poco a poco va creciendo hasta convertirse en parte de la propia literatura, que significa una película bien hecha. Así que yo le doy la enhorabuena a Ángeles por haber permitido que Roberto la hiciera con total libertad y a Roberto por haberse basado en un libro que es como el discurso del método para oponerse. Yo creo que es una forma, la síntesis en cine, cuando se trata de hacer un trabajo sobre literatura, es una forma de respeto. Yo recuerdo a el gran Rafael Ascona comentar cómo lo hacía él, y decir, ¿cómo haces tú? ¿Cómo te enfrentas tú a un texto? Y se respetando. Y el respeto es síntesis en la traslación de la literatura al cine, me parece. Está tan bien estructurada esa narración de lo que le pasa al militar en nuestras sociedades, cómo se defiende de los acontecimientos, que diría Macmillan, y cómo está seguro de convencer a los que le van a prender de que él no tiene... Que también me recordó a Chávez cuando lo prendieron, lo llevaron, y él al cabo de un rato vuelve totalmente amigo de sus carceleros, ¿no? Es decir, hay en la película y en la novela una narración de nuestras sociedades, y en algún momento la narración sobre Catalina, lo que es Catalina, me recordaba a las mujeres españolas, no exactamente de 1935, que ahí empezó algún movimiento de liberación, sino luego, ¿no? La aceptación de la mentira del otro como la mejor posibilidad de seguir conviviendo, ¿no? La novela y la película está llena de miradas, y hay miradas muy perturbadoras. Por ejemplo, la mirada que se produce en el desayuno, en el primer desayuno... Sí, en el primer desayuno de la pareja, cuando se reúne la familia, las familias a desayunar, y él se empeña en que no tome jugo de naranja, la mirada del padre hacia cuando empieza ya verdaderamente el drama entre ellos, ¿no? Que se produce primero entre el padre y él, ¿no? Es muy perturbador, ¿no? Ahí es cuando empieza a crecer en mí, como espectador, el deseo de que al tipo le vaya fatal. En general es la sociedad. Porque, por otra parte, no era ella sola la que se mostraba sumisa, ¿no? Era un... Todo el mundo, sí. Sí, había un coro realmente abyecto de gente que, sabiendo que era un hijo de puta, hubo un solo rechazo, pero que le tocó a ella, no a él. Cuando se sabe que el tipo asesinó a alguien, supuestamente, aunque yo no dice supuestamente, ahí parece que es verdad, asesinó a alguien, le hacen el vacío a ella, en las clases de cocina, ¿no? Lo cual, también tú dices, oye, ¿y por qué no se solidarizan con ella? Ella no es la asesina. ¿Qué?